Oración para nuestros difuntos Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora. Una oración por su alma la recibe Dios, decía San Agustín. Hoy vengo a visitarte y me arrodillo sobre esta tierra donde reposan los restos mortales de mis seres queridos. Parientes, amigos y todos mis hermanos en la fe, que me han precedido en el camino de la eternidad. En este cementerio nos unimos para reafirmar mi fe en nuestro Señor Jesucristo, que venció la muerte y nuestra esperanza, que Él también vencerá nuestra muerte y nos reunirá con nuestros seres queridos en su reino de gloria. Oh Divino Jesús, que padeciendo y muriendo por nuestro amor nos compraste con el precio de tu sangre la eterna vida, yo sé que vives y escuchas mis plegarias y que es copiosísima la gracia de tu redención. Perdona, oh Dios misericordioso, a las almas de estos mis amados difuntos. Líbralas de todas las penas y todas las tribulaciones y acógelas en el seno de tu bondad, en la alegre compañía de los ángeles y santos, para que libres de todo dolor y de toda angustia, te alaben, gocen y reinen contigo en el paraíso de tu gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor a todas las almas el descanso eterno, que brille para ellos la luz perpetua, que en paz descansen. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 6, versículos del 3 al 4 y del 8 al 9. Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Hermanos, invoquemos con fe a Dios Padre Todopoderoso, que resucitó de entre los muertos y a su Hijo Jesucristo, para la salvación de todos. Para que afiance al pueblo cristiano en la fe, la 28 esperanza y el amor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que libera al mundo entero de todas sus injusticias, violencias y signos de muerte, roguemos al Señor. Para que acoja e ilumine con claridad de su rostro a todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección, roguemos al Señor. Para que reciba de su reino a todos los difuntos de nuestras familias, roguemos al Señor. Para que nuestra visita y nuestras ofrendas de flores, velas y comidas sean signos de nuestra fe en la vida más allá de la muerte, roguemos al Señor. Para que la fe en Cristo mueva nuestros corazones para dar frutos de solidaridad y justicia, roguemos al Señor. Oremos, hermanos, como Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro, Dios te salve María y gloria al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y bendícenos en tu reino. Hágas del Señor tu voluntad aquí en la tierra como también en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Dios de todo consuelo que por amor infalible creó al hombre y en la resurrección de su Hijo, ha dado a los creyentes la esperanza de resucitar, derrame sobre nosotros su bendición. Él nos conceda el perdón de nuestras culpas a los que vivimos en este mundo y otorga a los que han muerto el lugar de luz de la paz. Amén. A todos nos conceda vivir eternamente felices con Cristo, al que proclamamos resucitado entre los muertos. Amén. Al Dios de todo consuelo que por amor infalible creó al hombre y en la resurrección de su Hijo, ha dado a los creyentes la esperanza de resucitar, derrame sobre nosotros su bendición. Él nos conceda el perdón de nuestras culpas a los que vivimos en este mundo y otorga a los que han muerto el lugar de luz de la paz. Amén. A todos nos conceda vivir eternamente felices con Cristo, al que proclamamos resucitado entre los muertos. Amén. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Oración para las almas del purgatorio. Dios unipotente, Padre de bondad y de misericordia, apiádate de las benditas almas del purgatorio y ayuda a mis queridos padres y antepasados. Ayuda a los que menos auxilio reciben. Ayuda a los que más méritos tienen por la iglesia. Ayuda a los que fueron ricos aquí y allí son los más pobres. Ayuda a los poderosos que ahora son como viles de siervos. Ayuda a los ciegos que ahora reconocen su ceguera. Ayuda a los vanidosos que malgastaron su tiempo. Ayuda a los pobres que no buscaron las riquezas divinas. Ayuda a los tibios que muy poca oración han hecho. Ayuda a los perezosos que han descuidado tantas obras buenas. Ayuda a los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos. Ayuda a los residentes que solo por un milagro de la gracia se han salvado. Ayuda a los padres que no vigilaron bien a sus hijos. Ayuda a los superiores, poco atentos a la salvación de sus súbditos. Ayuda a los pobres hombres que casi solo se preocuparon del dinero y del placer. Ayuda a los espíritus mundanos que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo. Ayuda a los necios que vieron morir a tantos no acordándose de su propia muerte. Ayuda a los que no dispusieron a tiempo de su casa, estando completamente desprevenidos para el viaje más importante. Ayuda a los que juzgáis tanto más severamente cuanto más les fuiste confiado. Ayuda a los pontífices, reyes y príncipes. Ayuda a los obispos y sus consejeros. Ayuda a mis maestros y pastores de almas. Ayuda a los finados sacerdotes de esta diócesis. Ayuda a los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica. Ayuda a los defensores de la santa fe. Ayuda a los caídos en los campos de batalla. Ayuda a los sepultados en los mares. Ayuda a los muertos repentinamente. Ayuda a los fallecidos en recibir los santos sacramentos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendícenos en tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como también en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación. Libranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, a todas las almas el descanso eterno. Que brille para ellos la luz perpetua. Que en paz descansen. Amén. Dale, Señor, a todas las almas el descanso eterno. Que brille para ellos la luz perpetua. Que en paz descansen. Amén. Descansen, papá. Amén. Vocación se contesta. Jesús mío, ten misericordia. Ayuda a mis hermanos y parientes. Ayuda a todos mis vienchores espirituales y temporales. Ayuda a los que han sido mis amigos y súbditos. Ayuda a cuanto debo amor y oración. Ayuda a cuantos he perjudicado y dañado. Ayuda a los que han faltado contra mí. Ayuda a los que desean más ardientemente. Ayuda a los que sufren más. Ayuda a los que están más lejos de su liberación. Ayuda a los que menos auxilio reciben. Ayuda a los que más méritos tienen por la iglesia. Ayuda a los que fueron ricos aquí y allí son los más pobres. Dale, Señor, el descanso eterno. Y que brille para ellos la luz perfecta. Descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y que brille para ellos la luz perfecta. Descansen en paz. Amén. Que el Señor le abra las puertas del paraíso. Para que pueda volver aquella a su casa. Donde no hay muerte. Sino paz. Y el día se unido. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como en el hogar. Dale, dale, descanso eterno. Por los siglos de los siglos de los siglos de la luz perfecta. Descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y que brille para ellos la luz perfecta. Descansen en paz. Amén. Que el Señor le abra las puertas del paraíso. Para que pueda volver aquella a su casa. Donde no hay muerte. Sino paz. Y alegría. Sin fin. Donde el Padre. Y el Hijo. Y el Espíritu Santo. Dale, dale, descanso eterno. Y que brille para ellos la luz perfecta. Descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y que brille para ellos la luz perfecta. Amén. Descansen en paz. Amén. Que el Señor le abra las puertas del paraíso. Para que pueda volver aquella a su casa. Donde no hay muerte. Sino paz. Y en la iglesia. Gloria al Padre. Y al Espíritu Santo. Como era muy preciosa. Por los hijos de los hijos. Amén. 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 Amén.